Hola, somos Jorge y Nacho, protagonistas de Un viaje con sabor a chufi y componentes de Smoking Cotton. Hay que decir que Fede y Rivers se han quedado en el estudio grabando y nosotros hemos salido a buscar un poquito de inspiración, ¿no Jorge? Sí, inspiración porque este año, para quien todavía no lo sepa, Un viaje con sabor a chufi consiste en una gira donde las canciones están por hacer y vamos a tener que componerlas a medida que vayamos viajando. La primera parada es esta, Almuñécar, y terminará el lunes 20 en Alboraya con un concierto con la formación completa. Así que nada, vamos a buscar un poquito de inspiración, ¿no Nacho? Sí, podéis seguirnos en la página Facebook de Chufi o en unviajecon sabor a chufi.com